Yo vine aquí para vos, a dejarte ciega en el camino Vos vivías sola en tu jardín, donde todo vale nada El día que te conocí, vomitaste tu asco por el mundo El vino rojo y la pared, del hotel más caro del país Llegaste con tu ejes a ladrar Después me comiste la boca, tenías los ojos de una puta diabla Y ahora no puedo respirar Así yo aprendí a esperar, con el tramontina en el bolsillo Sentado en una habitación, donde tu amor no me alcance Yo puedo hacerte feliz, ser tu chica todos los domingos Tu escala de calefactor, y también quien te va a destruir Es esta canción de amor extrañar La que me inyectaste de vos, con tu jeringa toda la mañana Y ahora no puedo respirar Ya me comiste el hueso Es que el amor es eso Ya me mordiste el cuello Te tengo que matar Oh 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 Esa es la canción de amor extrañar La que me inyectaste vos con tu gerina toda la mañana Y ahora no puedo respirar Ya me comiste el hueso Es que tu amor es solo exceso Ya me morí de celos Te tengo que matar Ya me comiste el hueso Ya me morí de celos Sos una vampira Y es que tu amor se trata eso Te voy a imaginar Te voy a imaginar